Noticias sin Fronteras TV informa a usted. En la ceremonia inaugural, el gobernador de Tabasco, Andrés Granel Melo, dio la bienvenida a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno de México y del vecino país de Guatemala. Muy buenas tardes. Quiero saludar al ingeniero Álvaro Colón, caballero presidente de Guatemala. Al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. A las señoras y señores ministros de relaciones exteriores de ambos países. A don Rubel Álvarez, gobernador del departamento de Petén. Y a todas las autoridades que nos acompañan este día histórico para Guatemala, México, el Petén y Tabasco. Señoras y señores, hoy la integración de México con Guatemala se fortalece con infraestructura que tiene una importancia estratégica para Tabasco. Como puerta de entrada al sureste de México, se amplía nuestra conectividad con la región. Como estado energético y de enormes riquezas naturales, se abre una ventana de oportunidades para el comercio y para el turismo. Y como estado fronterizo, significa una mejor calidad y rapidez en los trámites migratorios. Desde su inicio, Tabasco creyó y le apostó a la consolidación de la carretera y el puerto fronterizo. Destinamos recursos para el plan ejecutivo y el estudio de impacto ambiental. Adquirimos 200 hectáreas en los límites de las fronteras para la sede del puerto fronterizo, volando más de 20 para llevar a cabo la obra. Verificaron y dotamos de energía eléctrica a las instalaciones provisionales. En síntesis, Tabasco ha aportado más de 75 millones de pesos mexicanos para ver consolidadas ambas obras. Los tabasqueños estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra frontera sur. Hoy, el municipio de Telosique es región fronteriza y la solicitud de todos los beneficios fiscales que ellos implican. Impulsamos el proyecto del corredor industrial de la frontera sur como detonante del progreso de la zona de ambos lados de las líneas fronterizas. Y abrimos nuevas opciones de educación superior como la Universidad Politécnica Mesoamericana, donde a la fecha han inscrito más de 20 estudiantes guatemaltecos. En tanto que el gobernador del Petén, Rory Mauricio Álvarez, hizo lo propio ya que el corte del listón se efectuó del otro lado de la línea divisoria, justo en territorio guatemalteco. Esta carretera permitirá fortalecer aún más los lazos de amistad, unir a familias de ambos lados de la frontera y consolidar el despegue económico de nuestro querido Petén. Compañeros peteneros, cuatro millones de personas en el sureste de México están ansiosos de recibir nuestros bienes y servicios. Hoy, de la mano del presidente Colón y el presidente Caldeón, se inicia la gran oportunidad y el reto para nosotros, los peteneros y tabasqueños. México y Guatemala han logrado construir vínculos privilegiados en muchos campos, dijo el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, en el discurso al inaugurar el puerto fronterizo y la carretera Lagunitas al Ceibo, en la política, en el ámbito económico, en el ámbito cultural. Estas coincidencias nos han hermanado, nos han hecho compartir un mismo deseo de prosperidad y de desarrollo, confió el presidente de México. Hoy, con la inauguración de este puerto fronterizo del Ceibo y con la carretera Lagunitas al Ceibo, avanzamos en la estrategia de la integración de Mesoamérica, en el proyecto Mesoamérica, porque estamos no con discursos, sino con hechos, con energía eléctrica interconectada y con carreteras construidas, conectando y hermanando más que nunca a Mesoamérica y a Guatemala y a México. Seguidamente, el presidente de Guatemala, Álvaro Colón Caballero, también tomó la palabra y dijo ante todos los presentes, en la inauguración de la carretera Lagunitas, las expresiones para el beneficio que trae esta inauguración de la carretera Lagunitas al Ceibo. Y esta frontera que hoy se abre en el Ceibo, un compromiso para la semana de terminar su parte antes de octubre, agosto del año entrante y poder tener aquí realmente un complejo completo de ambos lados. Y vamos a trabajar en la zona libre de comercio, aquí en la frontera, para que puedan los comerciantes hacer su trabajo de una forma legal y de una forma de contribuir. En contraparte, Calderón no escuchó a tenosiquenses que pedían bajar los impuestos. Cientos de personas de este municipio que no pudieron pasar el primer de tres filtros que se instalaron antes de llegar al sitio que se inauguró, el puerto fronterizo del Ceibo, verbalmente y con pancartas solicitaron al presidente de la República que se apruebe el decreto presidencial sobre la zona fronteriza. La primera barrera tubular fue colocada en el área comercial del lado americano dentro del perímetro de la colonia Sueños de Oro, precisamente en los predios del señor Homero Margalli Guerrero, sitio que los tenosiquenses pudieron llegar y manifestarse ante la seguridad del Estado Mayor que dio protección policial en este evento internacional a los mandatarios de Guatemala, Álvaro Colón y Felipe Calderón Hinojosa. Hombres y mujeres bajo los candentes rayos solares y pegados a la barrera tubular levantaban lo más que podían sus cartulinas en las cuales mostraban leyendas diversas y fueron las siguientes frases Ya basta de explotar del petróleo y energía eléctrica, no más inundación de impuestos así como también reducción del IVA al 10%, zona fronteriza para vivir mejor decía otra cartulina más que agitaba una señora de blusa café estampada y sombrero de la extendida que le servía para cubrirse del sol. Señor presidente Felipe Calderón, somos zona fronteriza exigimos la reducción del impuesto del IVA del 15% al 10% y los precios de gasolina diésel, que es nuestro derecho, estamos con usted exhibía otra más una dama de lentes a simple vista de la tercera edad Abran el paso, queremos hablar con el presidente, somos gentes del pueblo y el hoy ejecutivo federal salió del voto del pueblo gritaban decenas de personas más que llegaron a ese lugar para saludar de mano al mandatario de la nación de extracción panista agradecemos la atención de su presencia a través de Noticias Sin Fronteras TV recuerde tendremos la información de que ocurra en la región de los ríos muchas gracias Noticias Sin Fronteras con la información regional, local y estatal del estado de Tabasco y lo más importante, a nivel nacional e internacional Noticias Sin Fronteras la noticia en el momento que sucede agencia de información local con difusión mundial